Lo que tiene que buscar es un café que no sea torrado. Eso es el primer paso, o sea, que no sea tostado con azúcar. ¿Cómo te vas a dar cuenta de eso? En los ingredientes, fijarte que el único ingrediente sea café. Si tiene cualquier otro ingrediente, significa que es torrado. Y si no dice los ingredientes, porque algunos también los ocultan, fijarte que no tenga calorías. Porque el café no tiene calorías, básicamente. Entonces, si ves que tienen calorías, es porque son de otra cosa que no es café. Y de ahí, obviamente, es todo para arriba. Si puede ser café de especialidad, buenísimo. Por ahí es un poco difícil de conseguir. Pero, más que nada, la primera batalla creo que es, más que nada, eso. De que no sea torrado. Que es legal en nuestro país, lamentablemente, ponerle hasta un 10% de azúcar. Y eso hace que el café, esta práctica se hace solamente porque ese café es muy defectuoso. O sea, es como, es la semilla, el café, es una semilla tostada de un fruto. Y como cualquier producto agrícola, puede agarrarle las heladas, las sequías, los bichos, estar medio podrido. Todas las cosas que le pasan a una fruta. Entonces, ¿qué es lo que hacen con el café torrado? Agarran todas esas defectuosas, lo tuestan un montón y le agregan azúcar. Y bueno, eso es legal, lamentablemente, hacerse aquí, pero en el resto del mundo no lo es.